what's up familia bienvenidos a un nuevo making a beat antes de empezar quería informarles que este viernes 3 de enero estaré soltando mi primera beat titulada voyaggers y estará disponible en todas las plataformas digitales como spotify o iTunes así que por ahí la van a tener paz ah 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 ¡Gracias! 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 Vamos a buscar un piano 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, la de que veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!